hola qué tal mis amigos de youtube no antes para que les saluda su amigo soma gamer por aquí hay un nuevo vídeo y por aquí en esta ocasión te quiero platicar sobre que compré dos veces el evento de diamantes menos es más crack así es como lo estás escuchando en total conseguir que son 1040 diamantes más 11 que tenía en la cuenta por favor verifica por acá en el inicio para cada este vídeo dice 11 diamantes que tengo en mi cuenta para que tú no digas es que éste son más bien fake pero lamentablemente cuando yo pagué con mi tarjeta la grabación se detuvo y no me di cuenta yo estaba hablando ahí pues sí por gusto y ahí tengo un screen de cómo estaba antes así es que a continuación me voy a ir por acá y si te das cuenta me dieron 531 diamantes compró el pase de élite es decir esta es la primera compra que yo hice compré lo que es el evento de diamantes menos es más y me dieron 520 diamantes más 11 531 compré el pase élite lo compré pues prácticamente muy barato a 180 diamantes lo fui a reclamar y pues te vas a dar cuenta que acá voy a gastar lo que son algunos diamantes para poder recargarme pues prácticamente la segunda compra fíjate que yo me di cuenta como que de un pequeño bug y lo que ocurre es que me salí cinco veces no me salí como diez veces me salí como diez veces de mi cuenta y pues dije yo tal vez de repente funciona así pues no sé tal vez fue por pura suerte o fue realmente algún tipo de bug o no sé pues prácticamente me salí varias veces y ahí te vas a dar cuenta que me dio sesión fallida tras dar cuenta por acá más adelantito mira acabamos de reclamar todo el pase de élite crack tengo 351 diamantes todavía y pues voy a tratar la manera de conseguir lo que es la segunda recarga mira aquí está bugeado si te das cuenta me salí diez veces en total en la segunda compra diez veces antes de comprar la primera y diez veces en la segunda si te das cuenta aquí ya me quedé sin diamantes solamente tengo 13 diamantes y ahorita me vuelvo a meter crack para poder comprar la segunda crack la segunda pero te das cuenta se me buggeo el juego y por eso te digo yo yo probé diez veces hasta que cerré la aplicación de free fire y probé diez veces a entrar salir entrar salir y me tiraba esto se sesión fallida no sé si fue algún tipo de bug si solamente a mí me ocurrió o si también te puede ocurrir a mí también a ti también lo que me da un poco de pena es de que garena me vaya a tirar diamantes rojos el que me vaya a banear la cuenta la bestia crack no hombre voy a llorar crack si pasa eso pues como estarás observando por acá estoy tratando de cerrar sesión y no puedo cerrar mira 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 pues acá vamos a probar mira hasta que me dejó salir pues prácticamente la aplicación pues como que se me buggeo el juego vamos a volver a ingresar y vamos a ir a comprar lo que es la segunda compra de lo que es el evento este de diamantes y obtuvimos ya en estos momentos 533 diamantes crack mira me contó la recarga acumulada me contó el evento del emote crack y es que yo hubiera querido grabar todo esto pero no sé es que es que el juego está totalmente buggeado crack no sé qué pasó si o qué está pasando porque esto es algo que no me ocurrió sólo a mí sino que le está ocurriendo a mucha gente por lo cual yo te digo no es fake crack lo que ocurre es como que el sistema se ese ese buggeo no sé qué pasó realmente pero obtuve lo que es el bonus doble de diamantes prácticamente dos veces en total conseguí lo que son 1040 verifica por favor mi nombre en la parte superior izquierda si no dices a ese que es eso más bien mentiroso arriba dice pues mi nombre es oma gamer y al lado derecho está la cantidad de diamantes sumarle la cantidad de diamantes que yo tenía y pues verificarás si te estoy mintiendo o no ahora pues en estos momentos estás observando en pantalla pues que yo quería hacer lo que eran algunas compras pero no me decidí ahí dónde gastar diamantes por lo cual decidí irme al final pues a la tienda misteriosa y gastar mis últimos diamantes ahora tú te preguntarás será que asoma lo van a banear será que lo banearon porque colocó lo que es este título me banearon o porque colocó esto en la miniatura porque realmente estoy con duda crack no creo que garena vaya a hacer eso de banearme porque no es un problema mío o sea no es de que yo haya alterado algo del juego sino que es prácticamente el sistema de ellos el que está colapsado el que está malo algo en la programación algún chinito vino y metió ahí en los dígitos y en vez de colocar un 1 puso un 2 y pues prácticamente nos dio doble ese evento de doble de diamantes gran nombre es que no lo puedo creer crack mira todo lo que logramos comprar por acá al final del vídeo te voy a mostrar todos los voucher que logré coleccionar gracias a este evento no te vuelvo a repetir si es que me logran banear mi cuenta realmente si la tengo chetada tengo varias cosas tal vez no está súper chetada pero tiene muchas cosas muy buenas voy a ponerme muy triste y pues le hacemos huelga a garenas todos juntos a la bestia nombre crack y cuéntame por acá abajo los comentarios a ti te pasó lo mismo a lo que yo voy es de que deberías aprovechar porque puede hacer que te vuelva a aparecer el doble el bonus de diamantes y pues puedas aprovecharlo pero como te vuelvo a repetir eso lo haces bajo tu propia responsabilidad no quiero que después me metas a mí porque si te das cuenta yo lo estoy haciendo en mi cuenta pero yo ya estoy algo grandecito para saber de que si me llegan a bañar pues no no puedo hacer nada más pues yo yo aproveche esto y pues efe en el chat ok crack y ya para finalizar para que te muestro todos los voucher que logré conseguir en la tienda misteriosa prácticamente me compré muchas cosas de las tiendas bueno de ambas tiendas y pues mira tenemos 21 diamantes de diamante royal 21 voucher perdón tenemos también por acá voucher de arma royal y voucher de incubadora así que si te gustó el vídeo ya sabes suscríbete activa la campanita de notificaciones nos vemos en una próxima ocasión adiós y hasta pronto